Por aquí, para los dominicanos. Claro, muy bien. ¿Y el progreso te sabe? ¿Estás pendiente de la boda real? ¿Es algo que te interesa? Sí, claro que sí. ¿Ya tienen un recorte a Harry? ¿El príncipe Harry? Claro que sí, contra el honor. ¿Qué tipo de recorte tiene que tener? ¿Hari, saludos? ¿Cuál es el recorte a Harry? ¿Cuál es el recorte a Harry? ¿Cuál es el recorte a Harry? ¿Cómo se llama? ¿Tanto bien? ¿Tanto bien? ¿Y tú? Cuenta, vamos con el nombre aquí. ¿Cómo te llamas? Marten Mall, ¿cómo? Marten Mall, es el dominicano. ¿Está en el dominicano? ¿Está en el dominicano? Cuenta un poquito qué tipo lleva aquí en Londres. ¿Este se llama? ¿Se consigue mangú o se consigue hondón? Claro, claro, claro. ¿Mucho mangú? ¿Así? ¿Qué tal es la cultura de los indoneses? Es una cultura muy baidobu, muy buenos libros, una gente muy pasiva, a diferencia de los dominicanos que somos muy... Sí, como son tranquilos, como son pasivos, como son trabajadores, estrictos, no son leyes. ¿Y la cultura de los indoneses? Ya, para que se nos quedó acabando. Gracias. ¿Te regaló? Sí. Ahora, Piro, gracias muchachos. ¿Hay una güira por ahí? Yo tengo una güira. ¿Había una? La güira está en porra, la bandera ahí. La bandera aquí al fondo. ¿Tónimo? Esta es una recatacitada, muy peligroso y...